Gracias, buenas tardes, noches a todos y a todas. Obviamente agradecer la invitación para participar de este panel, a sus organizadores, organizadoras y a la Facultad. Dichoso de poder estar en este espacio y sobre todo intentando, si puedo, si me da, hablando vulgarmente a estas excelentes panelistas y referentas no solo de la educación sino también de la lucha por la educación pública, ¿verdad? Nos hemos encontrado con todas, creo, con la mayoría en cada uno de estos espacios que relataba Estela y en muchos otros también. Simplemente voy a intentar de no extenderme demasiado, cosa que a veces me cuesta. Pensaba ahora de pensar qué compartir aquí para poder incorporar algo que sume a las distintas intervenciones y que nos pueda servir para después seguir intercambiando y debatiendo, reflexionando entre todos y todas, un poco con lo acertado que tenía que ver con el título de este panel, con qué nos reunía en este momento, en esta mesa, ¿verdad? Vaya que la formación no sube la educación pública en realidad en su conjunto, no ni hablar en el distrito en el que estamos, seguramente Angélica va a poder sumar muchísimo en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires. Vaya que la educación pública está siendo interpelada, ni hablar la formación docente, vaya que hay políticas de destitución y hasta destrucción de esta formación docente y si ha habido en estos años, si ha habido luchas de resistencia. Pero creo que, ni hablar en general del ámbito educativo, pero sobre todo en la formación docente de la ciudad y en el país, ha sido la Unicaba, el proyecto de la Unicaba, el hito constitutivo de un montón de elementos y a su vez la política que mejor ejemplifica ese ataque destructivo y destituyente de lo que implica la formación docente y del sistema educativo en sí, porque como escuchaba Adriana en la Feria del Libro el año pasado, en otro panel, ha sido la formación docente, o es la formación docente esa columna vertebral, seguramente, del sistema educativo, por lo que implica de quienes llegamos a aquellos que nos estamos formando. Ya Estela hizo un reconto de lo que ha sido el conflicto del año pasado, lo que ha sido ese proyecto, yo entiendo, a su vez veo caras conocidas, que estamos al tanto de qué consistió ese proyecto de la Unicaba y el conflicto en sí para los 29 profesorados y para las comunidades educativas en general. Me parecía interesante poder aportar qué significó, por un lado, para el sector estudiantil, brevemente, y a su vez, qué enseñanzas y qué elementos nos deja, sobre todo, para el año en el que estamos. Hoy nos encontramos en esta jornada, luego de un abrazo a la facultad, creo que en ningún momento se puede disociar la política, y tampoco la política de la enviar lo partidario, muchas veces lo que uno interviene, y muchas veces pensar, viendo la facultad de filosofía y letras, así que sé que no hay interés, pero a su vez nos encontramos en medio de un paro docente y en vistas a una movilización educativa que ya excede, a su vez, lo que tiene que ver con el conflicto unicado de los terciarios, que es la que se está convocando para mañana. ¿Por qué? Por la coyuntura en la que nos encontramos. Tres años, que parecen 50 o 100 ya, que nos duele en el cuerpo, en el alma, en la cabeza, a muchos y a muchas, y que en la materia concreta ha significado un ataque constante a nuestras vidas cotidianas, sin hablar a los y las que intentamos hacer algo dentro del sistema educativo, dentro de la educación pública. Por eso no podemos disociar ese conflicto vacío del año pasado de un año crucial y sagra que tenemos en este 2019, en relación a todo lo que se define, en cada uno de los ámbitos, en las calles, pero también a nivel institucional. Como decía, lo dijaba, constituye, o así lo entendí, lo entiendo, lo entendemos, creo que la mayoría unito, unito no solo por lo que significó en términos de destrucción, sino por lo que vamos a plantear a qué Ministerio de Educación teníamos en la Ciudad de Buenos Aires y a qué gobierno, qué espacio había llegado a ser gobierno en el 2015. Un gobierno que sin ningún inconveniente, sin tapujos, y hasta con desmesura se podía parar a una conferencia de prensa y decir, vamos a desintegrar 29 instituciones de formación docente. O un gobierno que puede decir, sin ningún inconveniente, vamos a cerrar escuelas y vamos a dejar que haya adultos y adultas que se formen donde puedan, porque no están eligiendo esta formación. Eso habla de un tipo de gobierno, de un tipo sobre todo de Estado y de sociedad que se quiere construir. Es decir, se ha querido avanzar no solo sobre comunidades, sobre estructuras, sobre edificios, sino sobre un tipo de formación que va más allá. Yo comparto cuando se dice que no entendemos la educación como mercancía, sino como un derecho social. Vamos allá, además de los negociados, y de entender esa mirada técnica y economicista de la educación, sino también de entender qué queremos formar, qué individuos, justamente o individuas, queremos formar para esta sociedad. Si queremos pensadores críticos comprometidos con empatía social, más allá de la ideología política partidaria que tenga. Porque en esta lucha nos hemos encontrado personas, muchas veces con ideas contrapuestas, en cuanto a estrategias, no estrategias, sino tácticas políticas o partidarias, sino justamente qué personas queremos para la Argentina, en este caso del 2019. Y a su vez, además de qué gobierno, que nos ha mostrado qué proyecto y qué gobierno se constituyen frente, ha significado un íntimo sustitutivo para el movimiento estudiantil terciario. ¿Por qué? Veníamos de años de lucha también, los estudiantes y las estudiantes del sector terciario. Veníamos exigiendo un montón de cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo falencias, que tienen que ir con un aumento presupuestario, con la falta de infraestructura, de recursos didácticos, con la falta de becas integrales que nos permitan poder solventar la crisis económica y poder acceder a apuntes, poder acceder a transporte, poder acceder a cruzar. Muchas veces incluso no tienen sillas para poder sentarse, no tener un ventilador con 40 grados de temperatura ni hablar si tenemos un proyector o conectividad en las aulas. Veníamos exigiendo también y planteando poniendo sobre la mesa que ni siquiera hay, por ejemplo, ningún jardín, patrón o pequeños programas en algunas escuelas normales, pero que no dan abasto para aquellas compañeras, sobre todo, porque siguen siendo las que están al frente de esto, pero también para todos los compañeros que necesitan dejar a sus hijes en algún espacio para poder estudiar. En fin, una serie de reclamos que veníamos poniendo sobre la mesa, pero nunca se había visto tanto compromiso, tanta participación en cada aula, cada exclusión y en la calle como a partir de este proyecto de Ulicaba. Cuando decimos que hace casi un año ya, el 12 de abril del año pasado, más de 20.000 personas se viven a la calle, ¿por qué era así? Porque nos mirábamos con las rectoras, con los y las estudiantes, con las personas que viníamos hace unos meses pateando la legislatura, presentando estos espacios, a veces un poco más en soledad, porque eso es una realidad. Muchas veces no todos y todas. Estamos 24 por 7 con estas iniciativas y actividades, porque no resulta de esa manera. Fue, yo me queda como una fotografía en la memoria, emotivo y movilizante, ver a las miles de personas con las que nos encontramos en paseo Pizurno, plaza Pizurno, ese 12 de abril. Este conflicto de Ulicaba ha permitido aumentar la participación estudiantil como nunca antes en cada uno de los espacios, y no solamente en las agrupaciones políticas que tenemos en gerencia en los profesorados, en los centros de estudiantes, en los espacios, si quieren, formales que veníamos organizándonos. También hay distintos espacios que jamás se habían planteado quizás la necesidad de organizarse o de presentarse o de avanzar con iniciativas como las que se llevan adelante, que sin embargo se organizaban. No importaba en qué espacio, pero se organizaban y estaban y se presentaban y salíamos codo a codo a luchar. Eso creo que ha sido uno de los grandes enseñanzas y uno de los grandes elementos que nos ha dejado este conflicto. Para que se dé una idea, la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, que es el espacio que nuclea a los centros de estudiantes de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, contaba hasta este conflicto con alrededor de 12, 15 centros de estudiantes que cotidianamente nos veníamos reuniendo. A partir de este proyecto, más de 20 centros de estudiantes, es decir, la totalidad de los profesorados, los y las que no les queda en ese cálculo 29 porque hasta este momento no tenían organizado un centro de estudiantes, porque es muy común, porque la gremialidad se va construyendo, es el gran proyecto que el 2014 tiene la Coordinadora. Se empezaban a reunir, es decir, el doble de profesorados, el doble de compañeros y compañeras, e incluso los compañeros y compañeras que no formaban parte de la vida activa y cotidiana de los centros de estudiantes, venían a reunirse y a discutir cuáles eran las medidas que teníamos que salir a impulsar. Eso es una clara muestra de lo que ha significado para el movimiento estudiantil, y dice que hay militantes a su vez y conocen de lo que tiene que ver también con la militancia estudiantil, además de la docente, lo que ha generado ese conflicto en nuestro claustro, particularmente todo el 2018. Y a su vez ha generado una serie de elementos para ir denunciando que han sido, creo, claves en lograr que hoy los 29 profesorados estén abiertos, pero que han sido claves también en esta lógica de que se hay que superar, porque estamos en otra etapa, y es de entender cuáles son los desafíos de la formación docente y cuáles son los desafíos que nos interpelan como sociedad en este 2019. Una se decía acá y conocido plenamente ha sido la unidad. La unidad que muchas veces escuchamos en campañas, en un montón de iniciativas y de espacios y de educaciones, que muchas veces aparece como una inteligencia, como algo del mundo de las ideas, pero que lo pudimos construir en la manera concreta. ¿De qué significaba? En primer lugar esto, que personas con ideas distintas o con tácticas distintas entendíamos que había un objetivo común y que en esas marchas teníamos que estar todos y todas y que en esas clases públicas teníamos que estar todos y todas y que en el corte y que en la carta educativa debíamos estar en masa manifestando y demostrando sobre todo qué es lo que construíamos en nuestros profesorados. Y en segundo lugar, la unidad también con aquellas y aquellas que muchas veces quizás creo que erradamente, erradamente, y lo digo, sé que a veces en el sector estudiantil esto puede generar ciertas liquideces, aparecieron como sectores antagólicos. ¿Qué tienen con las autoridades? ¿Con las doctoras? ¿Con las decanas? ¿Con los rectores? ¿Con docentes? Entendiendo que todos y todas formamos parte de una comunidad educativa que estaba peleando por lo mismo y que venía peleando hace tiempo por lo mismo, por construir una educación pública, laica, científica, que forme estudiantes y docentes en este caso que puedan emancipar, que puedan generar y estimular el pensamiento crítico. Y entendimos que ese era el camino que teníamos que seguir recorriendo y que teníamos que consolidar. Obviamente, y lo sabrá el CEGE, no vamos a tampoco acá a traer discordias, habrá autoridades que jugaban o han jugado alguna vez en la historia para el gobierno. De hecho, bueno, yo tengo mis impresiones con algunas autoridades, con el rector de la Universidad, por ejemplo, sabemos algunas autoridades que sabemos en qué lugares se encuentran. pero no implica que nuestras rectoras, nuestras docentes o algún compañero o compañera per se esté en contra de nuestros objetivos y eso creo que lo supimos entender y lo supimos entender también dialogando, discutiendo, debatiendo y sabiendo cuál es el objetivo que teníamos enfrente. Para poder redondear, creo que tenemos una serie de obligaciones por ende, de cara al año que nos toca el 2019, una serie de obligaciones solitarias en cuanto a lo que implica la formación docente en la educación pública y también el año que nos toca y que nos está atravesando. Tenemos la obligación, creo, de superar lo que ha sido el año pasado. Hoy contamos en los profesorados en la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires con una matrícula no solo igual al año pasado sino superior en la mayoría de los profesorados. Sobre todo, más allá de las matrículas, un aumento exponencial de los y las ingresantes en la mayoría de las instituciones. A diferencia de lo que se hubiese pensado que iba a generar este proyecto. Eso creo que ha sido producto de la lucha que supimos dar acertadamente. Además, le creemos a los 29 profesorados unidos articulados como antes no estaban por más que había iniciativas de articulación y abiertos que es lo más importante. Tenemos entonces la tarea, creo yo, de pasar de la resistencia, de pasar de la defensa a la ofensiva de una vez por todas. Nosotros y nosotros planteamos que teníamos ideas y propuestas concretas de cómo hay que mejorar la formación docente. No se resume en un proyecto de ley. Yo he contado en hace una serie de reivindicaciones que no son mías, son las que venimos discutiendo en el sector estudiantil, docente y demás. Tenemos un proyecto educativo de para qué está la escuela pública, de para qué está la universidad, de para qué están los profesorados. pues bien, es momento, creo yo, de consolidarlo y presentarlo sin tapujos, tampoco a nosotros y nosotras, e ir hacia adelante con ese proyecto del sistema educativo y con ese proyecto de educación que entendemos necesita nuestra ciudad de Buenos Aires, necesita nuestro país. Porque el gobierno que tenemos enfrente, así como estoy seguro que lo hemos subestimado lamentablemente la ciudad de Buenos Aires durante muchos años, hemos subestimado también y dicho que no tenía un proyecto educativo, que lo que venía solamente a ajustar. Yo, quizás después espero que estemos de acuerdo en decirlo o no, creo que este gobierno tiene un proyecto que muchas veces se ha catalogado de antieducativo, podemos poner el término con la psicología que queramos, pero tiene un proyecto educativo, claro, que incluye una manera distinta. Nosotros pensamos en la ley 16.206 que implicó un proyecto de debate, de documentos, de discusión teórica. Este es un proyecto que te manda, este es un gobierno que te manda tres powerpoints, te cierras tres profesorados y avanza una política, una política de marketing, si se quieren. Pero que bueno, con una estrategia distinta de desarticular, de avanzar primero con el secundario, después con los profesorados, después paseando la universidad, tiene un proyecto educativo concreto que tiene que ver con instalar a la empresa privada, que tiene que ver con ajustar, pero que tiene que ver también con que no solamente puede, afortunadamente por los años de lucha, avanzar con sus medidas con la represión, sino que tiene que avanzar y hacer un cambio cultural fundamental que no solo se hace en los medios de comunicación, sino que, gracias a lo que supimos construir, se hace en la escuela pública, se hace en las instituciones educativas. Es por eso que creo que las obligaciones que tenemos todos y todas los en las que nos encontramos aquí, pero sobre todo la juventud, sobre todo los jóvenes que tenemos obligación histórica, que es una oposición, no ser revolucionario, sino intentar ir hacia adelante y superar y superar las etapas en las que nos encontramos, seamos estudiantes terciarios, universitarios o donde nos encontremos, tiene que ver con pasar a la ofensiva, tiene que ver con construir y poner en manifiesto cuál es nuestro proyecto educativo y cuál es nuestro proyecto social. Tiene que ver con una vez por todas mantener también la resistencia, mantener la lucha, pero poder definitivamente derrotar al neoliberalismo, derrotar a estos proyectos que generan hambre y que generan lo peor en nuestros sectores populares. Y esto va de la mano con crear mejoras, diferencias y un nuevo proyecto educativo, un nuevo proyecto para la formación docente y un nuevo proyecto para la educación pública. Así que nos convoco a mañana a marchar, pero sobre todo a que podamos, si estamos de acuerdo, avanzar con nuestras obligaciones que sin más tiene que ver con simplemente ser la generación que derrote de una vez por todas al neoliberalismo. Gracias. Gracias.